Hola amigazos, ¿cómo andan? Yo soy Trelles y en esta oportunidad voy a hablar de Sergio Busquets si bien cuando últimamente hablo de un jugador en particular es para su cumpleaños en este caso me parece interesante hablar de Busquets porque ya que no estará en el Barcelona evidentemente va a ser un antes y un después entonces más allá de que sí, el presidente de Busquets no es el del mejor rendimiento pero no se puede tapar el sol con un dedo es decir, Busquets es muchísimo más que tan solo un año de su carrera Busquets es un antes y un después ya no solo en la historia del Barça sino que también en la historia del fútbol porque Busquets confundió al fútbol mundial como bien lo definió el señor Juan Román Riquelme porque claro, ¿qué pasaba antes de Busquets? el 5 solamente era de marca, de raspar, de cortar y la mayoría no eran de juego, de toque y si bien había jugadores como Redondo no había muchos, no abundaban esa clase de 5 en cambio aparece Busquets, encima hace Barcelona de Pep que era impresionante y cambia totalmente ahora me preguntan, ¿cuál es mi 5 ideal? un Busquets, evidentemente porque Busquets es muy bueno tanto en la parte ofensiva como en la defensiva ¿por qué? porque uno piensa que Busquets solamente sabe atacar pero sabe defender perfectamente lo que pasa es que el estilo de Busquets para defender es diferente al un Casemiro al puede ser también un Canté es otra clase de 5 más allá de que igual que Casemiro también es bueno técnicamente pero Busquets es muy importante porque separa el equipo de otra manera si no está el primero en el mediocampo vos sabés que él le cubre las espaldas a todos a los Xavi, a los Iniesta, a los Messi a los Pedro, Villa, el que esté de turno ¿por qué es tan importante? porque claro, vos decís Barcelona son todos tipos de buen piel ¿pero qué pasa? tiene que haber un tipo, ¿no? que haga el trabajo sucio o que, digamos, pare mejor al equipo en la cancha con tantos números 10 o con tantos jugadores muy buenos técnicamente porque, sí, a mí también me encanta tener a todos jugadores de buen pie pero hay que saber parar el equipo en la cancha y decir, vos no podés tener un desequilibrio entonces al final ese equilibrio te lo da Busquets primero, cuando vas a presionar vos sabés que es un tipo que acomoda al equipo lo lleva hacia adelante incluso para cubrir espaldas, ¿no? es decir, para saber cuándo llegar a la pelota pero Busquets no es tanto el tema físico si bien es alto, no es su punto sino en cuanto a la lectura de juego defensiva es fundamental para el Barcelona es un trabajo sin pelota que te acomoda a todo el equipo y que sin él sería de otra manera entonces al final lo que provoca a Busquets es que el equipo esté siempre bien parado en la cancha porque sin Busquets olvídate o sea, los partidos terminan todos 5 a 4 no terminan 5 a 0 como pasaba en las mejores épocas de Barcelona es otra cosa además ofensivamente la clase que tiene el tipo juega parado en la cancha y a uno o dos toques chau inicia la jugada saca esa ventaja y fue muy importante porque a partir de ahí todos empezaron a replicar ese Barcelona la famosa frase Guardiola le hizo mal al fútbol que tiene su lado de verdad si bien le hizo un bien al fútbol porque apareció este estilo y este Barcelona que también representa el buen fútbol al mismo tiempo todos quieren imitarlo y no son todos Guardiola no son todos Messi no son todos Xavi no son todos Iniesta y no son todos Busquets ahí está la cuestión Busquets y no solo como dijo Román porque aparte lo que tiene Busquets es que también fue muy importante en España en España que también tuvo un juego espectacular quizás en el Mundial no se vio tan brillante porque los partidos fueron más cerrados también hay que tener en cuenta que al ser un partido es más difícil pero España seguía siendo un cuco un equipazo nada que ver con ahora más allá hay que mantener el estilo pero siempre digo lo mismo primero está la jerarquía de los jugadores y en ese momento España no solo que tenía la manera de jugar sino que además tenía el equipo ideal ¿no? y por eso es tan importante Busquets se mantuvo durante mucho tiempo porque ha estado toda su vida ahí en Barcelona fue fundamental y por eso digo que por el tipo de jugador que es Busquets en ataque en defensa con pelota sin pelota Busquets marca una parte muy importante en la historia de Barcelona porque es fácil obviamente quedarse con Messi Xavi Niesta Dani Alves con Piqué incluso con Henry pero Busquets es parte de ese equipo como lo para en la cancha como juega porque Busquets fíjate que no necesita otro más no necesita correr hoy se habla de hoy es que el fútbol hoy se corre Busquets ¿cuándo lo viste que se mate corriendo? y eso que es una posición de las que generalmente más corre el jugador en la del 5 Busquets es un 5 que juega parado en la cancha y aún así mira lo que es ¿por qué? porque lo que tiene que correr es la pelota no el jugador el jugador puede correr pero no más que la pelota ahí está la cuestión ahora si Messi evidentemente que juega de lateral y juega parado no corre o no hace un ida y vuelta bueno pero es diferente el rol ahí no confundamos ya me imagino evidentemente Busquets es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol sin ninguna duda el mejor en su posición en la historia y hay muchos está entre los mejores 5 que hubo en la historia del fútbol mundial sin ninguna duda está ahí allá arriba en la mesa de los mejores y Busquets es un tipo que hace disfrutar capaz uno puede pensar que pasa desapercibido pero Busquets es uno más en ese Barcelona de cracks en esa España de cracks y después sí los años pasan para todos o sea algunos llegan un poco más casi a los 40 otros a los 35 a los 30 pero igual la calidad no se pierde Busquets no es menos porque se vaya a los 35 o si se va a los 40 o 30 lo que importa es la calidad calidad es más que cantidad y Busquets ha tenido ambas cosas tuvo una buena cantidad de años a un gran nivel pero además en la máxima calidad es así porque como Busquets ¿cómo vas a encontrar? Barcelona de acá al futuro vamos a ver cómo se acomoda sin Busquets porque un post Busquets es muy importante hay un post Xavi hay un post Iniesta hay un post Messi ahora hay que ver un post Busquets cómo se acomoda el Barcelona ahí en la mitad de la cancha y España también ahora está Rodri un extraordinario jugador Rodri Hernández del Manchester City pero Barcelona Frenkie de Jong no es tan fácil reemplazar a Busquets no es tan sencillo porque aparte te demuestra Busquets ya viniesta si nosotros regresamos 15 años atrás la gente diría que es imposible jugar con esta mitad de la cancha y con Messi arriba y dos puntas más ¿por qué? porque defiende mi tío diría y vos fíjate defiende mi tío cómo el equipo puede tener un equilibrio si tenés un tipo que no solo lo cubre a todos sino que además te hace parar al equipo de otra manera con su propio estilo porque fíjate con el propio estilo este de todos de buen pie tiki-tanca como lo quieras llamar fútbol de ataque vos fíjate hay equilibrio es así aunque no parezca lo puede haber así que si querés opinar si querés comentar el Sergio Busquets cómo lo viste en qué lugar de la historia del fútbol lo pones qué te parece como jugador en todos estos años ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos hasta luego y que diva treyes ¡Gracias!